Arturo Valls, presentador de M Cambio de Década. ¿Cuál va a ser tu papel en este programa? Un poco diferente, ¿no? Pues sí, la verdad es que el primer programa en el que no se cae nadie, ni nadie se tira por ningún sitio, ni se caen por agujeros, ni nada. Bueno, soy un poco el intermediario entre la familia y el que está entre el pasado y el futuro, ¿no? Estoy en el presente, pero viajaré con ellos en el tiempo para ofrecerles algún elemento nuevo, les haré regalos, es una especie de Papá Noel, así que viajar en el tiempo para ir incluyendo elementos que iban cambiando la sociedad en cada década. Y tú también te has caracterizado, ¿no? Porque te hemos visto de traje, con las gafitas. Claro, claro, claro. También voy evolucionando, ¿no? Pues con un presentador de los 60, un presentador de los 70, los 80 y los 90, ¿no? Entonces también, digamos que evoluciono desde un registro un poco más contenido, que eran los presentadores de los 60, a un presentador de los 80 ya un poco más loco. ¿Con mallas? Con casi, 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 casi con mallas. La verdad es que es un registro este, como te decía, un poco más contenido, pero al final la cabra tira al monte y hay momentos en los que estoy haciendo una presentación así más seria, pero se me va un poco. ¿Cuál ha sido la década que más te ha gustado viajar? Pues me han gustado todas. Mira, los 70, por ejemplo, por lo emotivo, porque es mi infancia, ¿no? Yo soy del 75, entonces ahí, cuando ellos llegan a la casa de los 70, yo ahí me emocioné muchísimo viendo la grabación porque vi mi casa, me vi jugando con mi hermana de pequeño, con mis primos, vi el papel pintado que había en casa de mis padres, porque esto es increíble como hay elementos que se repiten en las decoraciones, en las modas, en las modas, entonces esta frase la vamos a repetir mucho los espectadores. Yo tenía una como ese, mi madre tenía una como ese. Y luego de los 80, porque es la época más loca y más divertida, ¿no? Veníamos de donde veníamos, entonces la gente explota y hay una, bueno, pues eso, una locura de color, la música, la estética, las sombreras, es muy loco y es muy divertida. Vais a tener además invitados, ¿no? De cada década. ¿Alguno que nos puedas adelantar? Pues mira, en los 90, por ejemplo, viene un amigo mío que es Chimo Bayo, de los 90, directamente, y bueno, porque por lo que significó Chimo en los 90, es verdad que se ha quedado ahí, que el pobre, pero, y eso es uno de los invitados, viene Íñigo también, como gran exponente de la televisión, del momento, y alguna sorpresilla más. ¿Habéis grabado también el regreso al presente en este caso? Sí, 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 sí. También muy emocionante, porque hay una reacción muy sorprendente, ¿no? Sabes que un elemento muy importante es la falta de, la ausencia de internet y de teléfonos móviles, que a los más jóvenes pensamos que iba a afectar notablemente, ¿no? Y de repente, cuando devolvemos la tecnología a internet, con todo lo que supone, es muy sorprendente la reacción por lo que han aprendido, por lo que han vivido, ¿no? En las diferentes décadas, ¿no? Ahí lo dejo porque no quiero hacer spoilers, pero los pelos de punta. ¿Es un programa con moraleja, con una pequeña colleja? Bueno, colleja, como lo quieras entender, pero sí que te explica lo que éramos, cómo éramos, y de alguna manera explica un poco el presente. Entonces, sí que hay cosas que, como tú dices, sí que dice, fuf, aquí podríamos aprender de esto porque a lo mejor molaba más, ¿no? Bueno, sobre todo en las relaciones personales, ¿no? Que es algo que yo sí que intento tener presente ahora en la actualidad, ¿no? Tener cuidado con el ocio individual porque a veces nos olvidamos de compartir, de mirarnos a los ojos incluso, ¿no? Y esto la familia lo aprende, o sea, que sí, es interesante por eso. Los mayores recordamos, pero los jóvenes entienden muchas cosas, ¿no? Oye, según avancen en el tiempo, ¿te van a ver en la tele en tus siniestros? Claro, podría haber un momento ahí de choque, ¿no? El final es de los 90, donde aparezco ahí en caiga y en caiga. Duplicado. Claro, claro, pero no, 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 la verdad es que no se da a la situación, ¿no? Pero sí podía haber pasado. Es tu primer reality, ¿no? Te estrenas en este género. Sí, sí, sí. ¿Cómo te has sentido? Pues muy bien. Es un reality, no es un reality al uso, digamos, que tiene mucha parte de documental. Es un reality que a lo mejor por fin se aprende algo, realmente. Y está muy cómodo porque, bueno, porque es un, ya te digo, como un reality que ayuda a entender el presente, ¿no? Que eso está muy bien. ¿Va a ser la familia protagonista de los nuevos Alcántara? Mira, pues podría ser, podría ser, inevitablemente no recuerda a Cuéntame y ojalá esa tendencia, lo bien que funcionó esa cosa nostálgica y tal se repita en Me Cambio de Décadas, sí, sí. Bueno, por último te quiero hablar del éxito de Me Resbala. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Tendremos más pronto? Hombre, pues es posible, ¿no? Viendo cómo ha ido este verano, además parece que la ubicación ha sido muy acertada, ¿no? El programa de verano, así muy fresco y sí, yo ahí encantado. Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos que sí, nos cambiamos de década de momento. Venga. Y te estaremos viendo. Estupendo, muchas gracias. ¡Gracias!